Antes de empezar amigos, necesito un poquito de té. Ahora sí. Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy sin duda un video muy diferente. Como ya saben, vamos a visitar el cementerio de noche. Y créanme que estoy muy intrigado. Ya les voy a contar cómo nació esta idea de grabar este video, con quién lo voy a hacer. Y en serio espero que lo disfruten mucho. Entrando ya amigos un poco más en detalle. Hoy mismo fui al cementerio de Talca. Tuvimos una reunión con las personas de allá. Pedimos un permiso especial para poder grabar de noche. En este cementerio se hacen bastantes tours de noche. Para darle a conocer a personas de acá la historia que tiene este cementerio. Bueno, en nuestro caso no va a ser un tour abierto. En realidad vamos a ir con dos personas, espero. Una es el guardia del cementerio. Y otra persona es alguien que trabaja en el cementerio y que sabe mucho, mucho de allá. Entonces amigos vamos a conocer historias de allá. Historia de gente que hoy en día está descansando en ese lugar. Por supuesto también vamos a resolver alguna interrogante como ¿Qué tal es el trabajo de esa persona que toda la noche tiene que pasar en el cementerio? Y por supuesto la pregunta que todos nos hacemos Si es que pasan cosas paranormales en el cementerio de noche. Sin duda va a ser un video que nos va a enseñar mucho amigos. Estoy muy impaciente por ir, así que vamos. Llegamos, ahí está el cementerio de Talca. No estoy solo amigos, vine con dos personitas. Con mi amigo Pajarito. Estoy peinado. Él es Pajarito, más conocido. En verdad yo le digo Pajarito pero se llama Cristian Tolosa. Es un fotógrafo de reportaje, así que por aquí está saliendo su Instagram. Por si quieren ir a conocerlo, lo están recomendando. Si les gusta la foto, vayan a verlo. Hay poca luz. Y también me acompaña mi hermanita. Bárbara Bascuñán. Hola. Bueno, la Bárbara también quiso venir. Le dije que hoy día viene al cementerio y me dijo, quiero ir a ver. Está lleno bueno. Está lleno bueno, ¿cierto? Con respeto siempre, sin morbo. Con respeto. Bueno, estábamos esperando. La persona que debería estar aquí, el guardia, no está. El cementerio es gigante, así que hasta aquí llega el video. Ahí viene. Hola perrito. Ya chicos, entramos al cementerio. Primera impresión, yo diría en serio, súper tranquilo. Hasta ahora no tengo miedo. ¿Hasta ahora tú tienes miedo? No, no, es que veníamos una vez antes y con respeto. Eso es súper importante, el respeto chiquillo. Aquí uno tiene que entrar pidiendo permiso a todos, porque es un lugar de descanso. Si eres creyente, una oración, entras tranquilo. Siempre manteniendo el respeto hacia los demás. Piensa que aquí hay familia. Y puede estar un familiar de cualquier amigo, está aquí. No sé. Exacto. Sin el morbo, vamos a decir. Exacto. Incluso mis familiares están aquí también, así que mucho respeto ante todo. Ya estamos con una de las personas que yo le dije que nos iba a acompañar hoy. Él es el don Renato. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido al turno nocturno de la ciudad del silencio. La ciudad del silencio. Bueno, Pajarito aquí está sacando ya sus fotos. Él no va a hacer un turquiado privado para nosotros, así que va a estar muy bueno, amigos. Él sabe mucho. Bueno, lo que está haciendo Pajarito, amigos, él hace fotorreportaje. Así que captura fotos de personas que tengan una historia muy potente. Y después lo retrata en sus fotos e incluso en revistas que está ahora en un proyecto de él. Fíjense lo pro de don Renato. Tiene micrófono y un parlante escondido en las chaquetas. Y el patrocinador fue a buscar y ya no estaba la persona. Pero la persona era la misma foto de la persona que estaba sepultada. Compadre, nosotros quedamos así. Ya empezamos con algunas historias. Para que no entre un poquito miedo. Ay, ay, ay. Comenzó el tour. Por lo que nos dicen, este cementerio fue fundado en 1847. Tiene muchos años. ¿Usted es guardia de acá, cierto? Guardia de acá, sí. ¿Hace cuánto está acá? Voy a cumplir como 10 años. ¿10 años? Sí. De noche. ¿No le da miedo a trabajar acá de noche? No. Ya, ya no. Al principio era un poco nervioso, sí, pero después se va. ¿Y nunca le ha pasado algo extraño? Sí, hay cosas que hay ruido y cosas medias. Pero uno no siente miedo después. Yo venía para acá y de repente sentí que una guapa lloraba. Y como que ahí, claro, entonces... ¿Estaba solo? Solo venía, pero con un perro. Y empecé a buscarle la guapa. Porque igual me pasé algunas películas, rollo, pensé que una niña a última hora iba a dejar una guagua. Claro. Y dije que yo tengo que rescatarla. Sí. Y tuve como ella, bueno, me buscándola antes de la... ¿Y no la encontró? Sí. Se me transportó el llanto por su sector. Entonces ya ahí dije yo, no. Esto no es... No es para seguir. Claro. Y se fue. Y me fui. Claro. No es un trabajo para cualquiera, sin duda. Bueno, en realidad aquí en el cementerio todos tenemos historia porque todos tenemos familiares. Aunque no queramos amigos, en algún momento todos vamos a terminar en un lugar así. Debo admitir que sí se siente una paz, un silencio, algo muy tranquilo. Pero por otro lado uno, claro, automáticamente comienza a pasarse rollo, a pensar, a buscar algo, algo paranormal. Pero nos dijeron que no hay que pensar en eso y tratar de concentrarse en la parte histórica. Bueno, aquí les voy a mostrar ahora una niñita de 12 años que sus padres la embalsamaron. Era hija única y se llamaba Carmencita. Y todos los años la sacaban ellos, la peinaban y la mostraban al público. Y fallecieron este matrimonio y se terminó la historia de esta niñita. Esta es conocida también como la Casa de las Muñecas. La Casa de las Muñecas. Carmencita se llamaba también. Carmencita. Carmencita. Esa que ven ahí amigos, nos contaron la historia de que aquí descansa un sacerdote que falleció en la carretera y que aparece a los camioneros, le da la bendición y le dice que tenga un buen viaje. Lorenzo Baroli. El mito de él dice que a él lo enterraron vivo, supuestamente. Dijeron que estaba rejuñado el cajón. La historia de acá. La ciudad del silencio. Se puso a llover amigos, tengo la cámara muy mojada. Estoy fascinado con la historia de acá amigos. Aquí donde estamos entrando amigos, hay 263 personas que batallaron en la guerra del pacífico. 264. 264. ¿Y está? ¿En este lugar? Ahí, en ese lugar. ¿Cómo se llama él? Dobinco Urrutia. Él estuvo con Bernardo Higgins. Buena historia, ¿no? Buena historia. Y cuéntame que este general Urrutia era emparentado con don Bernardo Higgins porque era un pariente por el apellido materno. Sí, pues. Entonces acá hay gente que estuvo vinculada con la independencia de Chile. Exacto. Y lo tenemos aquí en nuestro cementerio. Sí, esperamos. Buenísimo. Es impresionante saber que acá hubo personas que estuvieron vinculadas con la independencia de Chile. Uno lo ve tan lejano. Imagínense, estaba en este mismo cementerio. La lluvia le da un toque más terrorífico esto. De repente se escuchan, chiquillos, como cositas. Pero bueno, deben ser los árboles y también los gatos. Hay muchos gatos acá. ¿Sabes lo que escuché? ¿Te dije? ¿Qué cosa? ¿Te escuché como? Shhh. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué se me cae en mí? ¿Sabes lo que te dije? ¿Estás toda mojada? No, va a estar increíble esa foto. Y aquí hay una parte con una historia que da para pensar. Algo que tiene un contraste muy fuerte. Fusilado en tiempo de paz. 257 personas. De los cuales dos de ellos se encuentran acá. Bueno, ahí atrás están hablando acerca de dos personas que fueron enterradas aquí. ¿Por qué les dije que hay un contraste súper fuerte? Porque estas personas cometieron un delito. Mataron a alguien. Incluso también robaron sus pertenencias después. Y fueron llevados a la cárcel. Y posteriormente condenados a fusilamiento. Bueno, y lo fuerte de esto es que después la gente comenzó a pedirle favores aquí a ellos. Y está lleno de placas por favores concebidos. Entonces el contraste es que pasaron de ser asesinos a ser personas veneradas. Y entregarles cosas por favor concebidos. Murió a los 12 años y quiso donar sus órganos. Y sus padres lo aceptaron. La niñita que está atrás fue una niña que era scout. Al fallecer pidió ser donante de órganos. Entonces ella fue la primera donante de órganos de la región. Sin duda algo muy destacable. Los grupos de scout vienen una vez al año a hacerle homenaje a ella. Esta parte es como más tenebrosa. A pesar de ese lado tétrico que tiene. Debo decir que en cuanto a la fotografía. Miren, se logran cosas muy bellas. Miren ese contraluz. Con lluvia. Tuvimos suerte que haya llovido un poquito. Porque con el rebote de luz que genera ahora el suelo por la lluvia. Hace que la foto sea buenísima. No, aquí Pajarito va a tener unas fotos increíbles. Aquí la Barbarita me está ayudando a sacar cámaras lentes, ¿cierto? Sí. Todas las cámaras lentes que están viendo en este video son gracias a la Barbie. Y aquí tenemos el cementerio de Dicidentes. O sea, las personas que no son católicas están aquí. Claro. Aquí. Entonces, están exactamente igual como hace ciento y tantos años. Con las mismas rejas. Pero la reja era para eso. Para separarlos de los demás. Y que se entendiera que no eran católicos. No eran católicos. Nos acabas de contar, don Renato, que esas sepulturas que vimos recién. Antiguamente se separaban a las personas que eran católicas. De las que no eran católicas. Entonces, cuando no eres católico. Te ponían una reja alrededor para que todos supieran. De que no pertenecía a la religión. Y así te separan de los demás. Hoy en día ya no es así. Pero está bueno saberlo. Roberto Martinelli. Fue un gran corredor de autos. Y cuenta la historia de que él está enterrado junto con su auto aquí. ¿Se dan cuenta de la tumba gigante? Efectivamente alcanzaría un auto. Pero todavía no se sabe. Nunca se podía abrir eso. Entonces, ¿por qué si él podía haber estado aquí en este monstruo donde están los italianos? Y no acá. Entonces decían, porque está justo enterrado con su auto. Aquí en estos leones yo siempre jugaba cuando chico. Siempre venía para acá y me subía el leoncito, me acuerdo. Yo creo que los que son talcas, la mayoría se tuvo que haber subido a esos leones. ¿Te acuerdas, Ivana? Sí, yo soy Fugara. ¿Sí? ¿Sí? Oh, qué bonito. Oh, gigante. Oh, ahí sí. Ahí está, el rey de la cada. Mira, él todo mojado. Y el rey de la cada. ¿Qué es el rey de la cada? 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 Ahí está, vamos. Acá, por ejemplo, no hay nadie todavía. No, guay, mira, va a olvidar nada. Ni luces afuera. Oh, sí, eso no quería. Ya damos, otra foto. Ya estamos terminando el recorrido. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué dirías? Como lo recomendaba a todos, ya te venís con la mejor energía. Con mucho respeto. Y si hay un amigo fotógrafo, oye, que le gusta el tema de reportaje y todo. Siempre venir, pero sin el morbo, como repetía. Porque ya sea mucho morbo. Sean criteriosos en eso y hagan buenas fotos. Chiquillos, vayan a ver el Instagram de Pajarito que está saliendo ahora. Tiene fotos increíbles, miren. Estas son algunas de las fotos que saco hoy. Así que ahora, simplemente vayan a su Instagram y podrán ver lo demás. Y síganlo y todo, porque es muy bueno. Muy buen fotógrafo y muy buen amigo también. Y la barbarita, ¿qué te pareció? Yo al principio sentía como una sensación extraña. No sé si fue por nerviosismo, pero sentía como, no sé. Lo he hecho muy apretado. Escuché algunas cosas, pero igual fue linda la experiencia porque pensé que me iba a dar más miedo. Bien. Superante. Don Renato, ¿algunas palabras para la gente que lo está mirando? Don Renato. ¿Ah? ¿Algunas palabras para la gente que lo está mirando aquí por la cámara? Bueno, un saludo cordial y los invito a visitar la ciudad del silencio. Por si acaso también, los que quieren venir al cementerio de noche y hacer un recorrido y aprender un poco más de esto, pueden acercarse acá y preguntar sobre los tours. Así que los invito a que se acerquen, chiquillos. Aprenden cosas de verdad y una experiencia nueva, totalmente diferente. Con esto ya tacho una cosita que me faltaba por hacer. Realmente tenía las ganas de hacer esto. También algo adicional, amigos. Me sorprende que acá en el cementerio hay mucho, mucho trabajo. La gente que trabaja aquí limpia el lugar, siempre está cuidando que todo esté perfecto, en perfectas condiciones. Y también se preocupan que la gente que viene sea muy respetuosa en todo sentido. Así que, muy buen trabajo. Me saco el sombrero por esta gente porque no cualquiera trabaja en un cementerio. Muchas gracias. Se pasó un rato. Aprendimos mucho hoy día. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Y así termina el recorrido en el cementerio. La ciudad del silencio. ¿Ah? Ah, sí. El uno estaba acá afuera y el pajarito estaba viéndose a alguien. Yo, por casualidad, me fui al lado del pajarito. Él me tocó un poquito. Así está. Y me dijo. Pero que llega, reventa, si va. Llegamos. Qué experiencia. Fue un video distinto, por supuesto que lo fue. Y sin duda va a ser algo que no voy a olvidar jamás. En cuanto al tema de las historias, bueno, hay mucha, mucha historia en el cementerio. Cosas que destacaron mucho es que me decían que en ese lugar estaba el contraste de que están asesinos y gente inocente enterradas en un mismo lugar. Y claro, si luego pensamos así, hay de todo, amigos. Entonces, por una parte, yo les invito a que no les cierren la puerta al conocimiento que hay en los cementerios. Hay muchas historias que nunca está de más escucharlas. Y más si viene por los ancianos, amigos. Que sin duda es gente que sabe demasiado. Y en cuanto al tema paranormal, para serle honesto, no sentí en ningún momento algo que me estuviera siguiendo. Fue todo muy tranquilo. Yo creo que fue porque estaba acompañado. Si no estaba acompañado, lo más probable es que hubiese sentido distinto. Oh, me dio calor. Antes de despedir, por supuesto que tengo cinco saludos. El primero para Milleray Celeste. El segundo para Sebastián Contreras. El tercero para Martina Jara. El cuarto para Nicolás Beni. Y el quinto, amigos, para Esperanza Lara. En fin, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, por supuesto que pueden darle like, comentar y por supuesto suscribirse. No olviden que subo video todas las semanas. Entonces, por supuesto que nos vemos muy pronto en otro video. Un abrazo a todos. Chao.